Un momentito ahí, cadena de custodia. La cadena de custodia se supone que es este cuidado que uno debe de tener entre que la evidencia es recogida en la escena del crimen y es puesta a disposición de quien tiene que procesarla. Entiendo que sobre esto hay protocolos también. Por supuesto. No es que en ese momento... No, y hay sentencias de la Corte donde se fijan los estándares que se debe observar para entender que se ha respetado la cadena de custodia. ¿Por qué es importante esto? No solamente porque es importante para los resultados de la investigación, sino porque tiene todo que ver con el debido proceso de los inculpados. Entonces, una cadena de custodia que siendo respetada, pues tiene mayores oportunidades de dar resultados objetivos de la investigación para satisfacer los derechos de las víctimas, por supuesto, pero también para satisfacer el derecho al debido proceso del inculpado. Digamos, una cadena de custodia tiene que ver con qué encuentro yo en la escena, dónde lo pongo, cómo lo resguardo, cómo lo preservo, quién lo lleva a la fiscalía, en fiscalía quién lo recibe. Tiene que haber constancias. Y de fiscalía quién lo recibe y además, por ejemplo, si se lo vas a dar a un perito químico para que procese una muestra, pues también tiene que constar cuál es el trayecto de la muestra desde la escena del crimen, pasando por la fiscalía, pasando desde el perito que lo recibe y pasando por la entrega que hace el perito después, que hace de su peritaje a disposición de la fiscalía. Por eso tiene sentido que le llamemos cadena. Sí, porque son una serie de eslabones, ¿no? Están eslabonando, pero si se rompe, pues tenemos dudas. Sobre cuál es el resultado de esa prueba. Y cuando las pruebas son críticas y no se respeta la cadena de custodia, se caen las investigaciones con el impacto que eso puede tener en los derechos de las víctimas.